Y el cadáver de una persona de sexo masculino fue encontrado en plena vía pública en la ciudad de El Alto. Hipotermia fue la causa de la muerte. Hasta el momento ya se han registrado ocho casos, ocho decesos por esta causa. Quien se encontraba postrada en vía pública de una edad aproximada entre 40 a 50 años de edad, la misma no ha sido identificada. Así fue encontrado en plena vía pública el cadáver de este hombre de aproximadamente 40 años. Falleció por hipotermia debido a las bajas temperaturas. La víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas, se quedó dormido en vía pública y murió. No fue identificado, viste un pantalón color plomo, chompa ploma y tenis color blanco. Se ha hecho conocer y se ha socializado para efectos de que también puedan aquellos que sean familiares del mismo puedan constituirse estas dependencias para poder identificar la misma. Esta persona ha sido trasladada a la morgue. Las bajas temperaturas continúan cobrando vidas en la joven ciudad. Solo en el mes de junio se registró ocho decesos por enfriamiento. Bueno, de lo que va de la gestión hasta este semestre tenemos alrededor de 21 personas que han fallecido precisamente por hipotermia, donde tendríamos el fallecimiento tanto de varones como de mujeres. En este último mes, el mes pasado, de lo que data ahí en inicios del invierno, hasta la fecha tendríamos siete personas que habrían fallecido precisamente en este último mes. La policía recomienda a la población tener mucho cuidado, sobre todo en esta época de invierno, donde las temperaturas continúan descendiendo.